GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando, ¿vale? Por primera vez a un artista que no he traído nunca al canal, que se llama Camin. Imagino que muchos lo conoceréis, pero bueno, en este canal, pues la verdad que nunca lo hemos traído. Pero sí hemos traído a la persona encargada de hacer el feed, que es Alicia. Entonces, bueno, básicamente Alicia compartió el tema. Yo a Camin sí que lo conocía y sabía más o menos algún tema suyo, pero como os vuelvo a repetir, pues nunca lo habíamos reaccionado al canal. No sé si va a ser un rollo de tema o el tema va a tener un sonido como que represente mucho el registro de Camin por lo general, ¿vale? Me explico, a lo mejor Camin hace trap y este tema como que dista bastante de su estilo, pero en este caso, pues vamos a escuchar este tema, que así a simple vista, pues digamos que lo que viene a ser el preview, o lo poco que he escuchado, es así un poco flamenquito. No soy muy muy fan del flamenquito, pero sé que me puede sorprender y confío en lo que me puedan aportar los dos artistas, pero sea como sea, el preview me sonó muy bien y como muy pegadizo. En plan que quizás no es el rollo que más escuche yo, pero como que es muy adictiva la melodía o el sentimiento que ponen los dos artistas en el tema. Y bueno, para que veáis que no miento, pues básicamente a la que escuché el preview y salió el tema, lo añadí en la lista de Spotify y bueno, aún no lo he escuchado entero, pero lo que viene a ser el estribillo o lo poco que escuché, sinceramente me hizo el peso. Así que nada gente, sin más dilación, vamos a escuchar el tema de tono de llamada que nos lo traen Camin y Alicia. Let's go. Gitarrita española para empezar, ok. Desde la noche a la mañana son recuerdos que no olvido, cuando sola me abrazabas que me amabas al oído, pero el calma te pagó, con esa misma moneda la distancia se paró, nuestro corazón con pena. Eres mi tono de llamada, mi reina, la que yo cuido, que no te falte de nada, mientras yo aquí siga vivo. Eres mi tono de llamada, mi reina, la que yo cuido, que no te falte de nada, mientras yo aquí siga vivo. Me casó con tu cuerpo. De la doña mía. Os he dicho que el flamenquito no me molaba mucho, pero tengo mi qué, ¿vale? Yo era muy fan, bueno, sigo siendo muy fan de Andy y Lucas, o sea, los temas de Andy y Lucas me los sé de memoria, así que yo confiaba en este tema. El estribillo creo que es muy, muy bueno. No, 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 no. Joder, loco y un viajero, donde no corran mujeres, solo corro por dinero. Desde la noche a la mañana son recuerdos que no olvido, cuando sola me abrazabas, que me amabas al oído. Pero el calma te pagó, con esa misma moneda la distancia se paró, nuestro corazón con pena. Eres mi tono de llamada, mi reina, la que yo cuido, que no te falte de nada, mientras yo aquí siga vivo. Eres mi tono de llamada. Lo necesitabas, necesitaba que subiera una nota ahí como para no hacerlo como monótono, porque si os fijáis en la parte como baja sigue haciendo como la misma melodía, ¿no? Es como sería el bridge. O sea, digamos que la parte esa del bridge creo que tiene como la misma melodía que el estribillo, o al menos parecida. Entonces que le suba un tono en este estribillo, ¿vale? Antes de que entre Alicia creo que le aporta como más dinamismo y hace que no suene como tan monótono. Es buen acierto en ese sentido. Eres mi tono de llamada, mi reina, la que yo cuido, que no te falte de nada, mientras yo aquí siga vivo. Aún recuerdo, cuando yo me decía que no te quiero, de tener que convencerme que yo en serio, ahora ya poné mi corazón primero, tú eres el primero. Es rollo bachatita, ¿eh? O sea, también tiene ese rollo. Muy guapo el plano de Alicia, donde está con todas las plantas de fondo y tal. Eso está muy guay, ¿eh? Un rollo muy salvaje. Un poco avatar, ¿no? Quizás incluso. En serio. Un poco avatar, ¿eh? Entre botellas de vino, a mi cabeza tú no eres vino No valoré lo que tuve contigo, no estás aquí si lo quiso el destino Y a mí me miento, confiando en el tiempo Superaste el intento, pero aún no encuentro La manera de olvidar tu beso Papi, me marcaste, lo confieso Lo nuestro fue un vuelo sin regreso Y yo me descuento a tardes El tiempo que no sepa el amor De un recuerdo que no olvido La karma les pido perdón, perdón Eres mi tono, de llorar a mi Ven a la que yo cuido, que no te falte de nada Mientras yo aquí siga vivo Mientras yo aquí siga vivo Mientras yo siga vivo Mientras yo siga vivo Mientras yo siga vivo Me ha molado el tema, sinceramente Realmente he escuchado, a ver, sinceramente la parte de Alicia no la había escuchado y me ha molado mucho Pero digamos que aquí la novedad sería como Camin y Camin me ha funcionado bastante No sé si me hubiera molado tanto que fuera solo un tema suyo En plan, creo que gran parte de que me sea como tan digerible o escuchable es la voz de Alicia también Sin desmenecer a Camin porque el estribillo es un estribillazo y la potencia vocal y el rollo flamenco y tal Es simple y llanamente mérito de él, porque digamos que Alicia en la segunda sí que le hace como los coros y tal Pero el primer estribillo que suena es simplemente Camin y me suena muy muy bien Pero lo que digo, el verso también me ha funcionado Pero no sé si me hubiera molado tanto que en plan que todo el tema fuera un tema en solitario de él ¿Sabes? Creo que Alicia pues como que me ha ayudado a hacer el combo perfecto y que el tema suene como muy bien Y que la segunda parte sea como bastante distinta de la primera, ¿no? En plan que va evolucionando el tema Y también tiene ese toque vocal rollo R&B que me puede molar a mí Y en general me ha parecido muy muy buen tema Y a nivel de planos del videoclip tiene muy muy buenos planos A pesar de que el videoclip es como bastante sencillo, ¿no? Pero a nivel estético y tal, os habéis fijado con el fondo de las plantas rollo tropical avatar Creo que funciona mucho Luego tiene como los planos más tradicionales, ¿no? De dos personas como bailando, puede ser bachata o lo que sea Y eso está bien para mantener un poco la esencia de la música de toda la vida, ¿no? Que en este tema es como un 2.0 Porque si os fijáis a nivel instrumental tiene cosas como muy actuales Pero también tiene la guitarrita de bachata y tal como más tradicional y eso está guay Y digamos que el combo queda bastante exótico Así que nada, creo que es un claro ejemplo, ¿no? De este tipo de combinaciones de artistas como bastante distintos quizás Que ya sea porque conoces a Camin, te pueda enseñar a Alicia O en este caso, o en mi caso, yo conozco a Alicia Y como que me ha presentado aún más la figura de Camin Y sin duda, pues, le seguiré como más de cerca a ver qué va sacando Pero como dije al principio del vídeo, el tema me sonó muy bien Y no dudé en meterlo en la playlist Así que nada, espero que os haya molado el tema en cuestión o la reacción Y nada, gente, hasta aquí mi reacción Como siempre, lo más sincera y honesta posible A vosotros y vosotras, gracias por estar Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao